Se inició el procedimiento, se presentó al ayuntamiento la propuesta de que se iniciara procedimiento en contra de todos los integrantes del ayuntamiento, de todos los colores, de todos los colores y sabores. Entonces, esto es una muestra clara de que la Contraloría actúa de manera imparcial, que no tiene ninguna línea ni tendencia hacia algo en particular por lo que se refiere al procedimiento del ejercicio. Ahora, por lo que se refiere al asunto del exregidor, la verdad es que son cuestiones de interpretaciones jurídicas que yo en lo personal, yo estoy claro de lo que estoy haciendo y sé lo que estoy haciendo. Él alegaba que la Contraloría no puede iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa a un exregidor. Claro, eso es cierto, pero no iniciamos un procedimiento de responsabilidad. Iniciamos una investigación de una queja. Esto es diferente. Lo que el regidor no tiene claro, no distingue lo que es investigación de una queja y lo que es un procedimiento de responsabilidad. Porque, repito, no iniciamos en contra del regidor un procedimiento de responsabilidad administrativa. Una queja que dio como resultado el inicio de un procedimiento de responsabilidad que ahora sí se presenta al ayuntamiento para que ellos aprueben el que ellos, el ayuntamiento, siga el procedimiento de responsabilidad, no la Contraloría. Eso es básicamente, ese es el tema central. Entonces, en este caso, repito, pues, está claro, pues, que la Contraloría está haciendo su trabajo y, bueno, habrá gente que no le guste, pero estamos tranquilos, estamos haciendo el trabajo y se está haciendo el trabajo correctamente. Contralor, en otro tema, ¿cómo van los citatorios con aquellos funcionarios que están investigados por el tema de la recolección de la basura? ¿Ya pidieron una nueva fecha para presentarse para declarar ante ustedes? Sí, ya, ya, algunos tuvieron una nueva fecha, una en particular, una persona en particular, este, los demás ya, algunos han comparecido y otros no, pero les está corriendo sus tres días para que precifiquen su inasistencia. ¿Les está costando trabajo localizarlos a algunos de ellos? No, pues, ya estaban, ya se localizaron, en hecho, ya se notificaron a todos. ¿También al excesorero corrupto pesquera? Todos están notificados. Todos ya están notificados. ¿Del total de ex funcionarios y miembros del ayuntamiento, cuántos ya se han presentado ustedes? Mira, es que en este momento no tengo el dato, pero sí ha habido respuesta, sí han venido. ¿Cuántos han hecho caso omiso que no se han presentado ni han mandado a un representante legal? Más de dos o tres. Sí. Gracias. De nada. Bueno, gracias.